Según el Popol Vuh, el texto mitológico maya K'iche', el mundo y los seres humanos fueron creados por los dioses. Aquí hay un resumen de la creación del mundo según el Popol Vuh. En el principio, sólo había un vacío, un silencio y una oscuridad infinitos. Sin embargo, en este vacío existían los dioses, entre ellos Tepeu, Kukumats y Huracán. Estos dioses decidieron crear la tierra, las montañas, los ríos y todos los seres vivos. Tras la creación del entorno, los dioses decidieron crear a los seres humanos. Intentaron formar a los hombres con tierra, pero los primeros intentos resultaron en seres sin inteligencia ni habilidades. Posteriormente, intentaron crear a los hombres con madera, pero estos seres no tenían alma y no eran capaces de adorar a sus creadores. Finalmente, los dioses decidieron utilizar maíz amarillo y maíz blanco para formar los cuerpos de los seres humanos. Estos dioses, especialmente Huracán, soplaban su aliento divino en la mezcla de maíz para dar vida a los seres humanos. Estos nuevos seres humanos eran capaces de hablar, razonar y reconocer a sus creadores. Aunque los dioses habían creado seres humanos, querían probar su sabiduría y devoción. Expusieron a los primeros seres humanos a desafíos y pruebas para evaluar su capacidad de reconocer a sus creadores y rendirles homenaje. Después de superar las pruebas, los seres humanos fueron reconocidos como los legítimos habitantes de la tierra. Los dioses, satisfechos con la humanidad, ascendieron al cielo, convirtiéndose en las estrellas y la luna. Los seres humanos quedaron a cargo de la tierra y se estableció una relación de respeto y adoración hacia los dioses. Además de la creación inicial, el, Popol Vuh, relata la historia de los héroes gemelos, Unapú e Isbalanqué, quienes descienden al inframundo y realizan hazañas para vencer a los señores de la muerte. Estos héroes juegan un papel fundamental en la cosmología maya. La historia de la creación según él, Popol Vuh, es rica en simbolismo y refleja la compleja cosmovisión de los mayas quichés. Este relato mitológico no sólo describe la creación del mundo y los seres humanos, sino que también explora temas como la sabiduría, la lealtad y la relación entre los dioses y la humanidad. Después de la creación de los seres humanos, el Popol Vuh narra la historia de los héroes gemelos, Unapú e Isbalanqué. Estos hermanos, hijos de los dioses, juegan un papel crucial en la mitología maya. Su historia es una epopeya llena de aventuras, desafíos y triunfos sobre los señores de la muerte. Los héroes gemelos emprenden un viaje al inframundo, conocido como Sibalbá, donde enfrentan una serie de pruebas y desafíos impuestos por los señores de la muerte. Su astucia y habilidades los ayudan a superar cada obstáculo. Los héroes gemelos, a través de su ingenio y valentía, logran derrotar a los señores de la muerte en un juego de pelota, un ogro que tiene consecuencias cósmicas. Esta victoria simboliza la victoria de la vida sobre la muerte y la renovación del ciclo vital. Después de su victoria en el inframundo, los héroes gemelos son ascendidos al cielo y se convierten en las estrellas de la constelación de las pléyades. Su transformación celeste simboliza la inmortalidad y la conexión entre el mundo terrenal y el celestial. La historia de los héroes gemelos, en el Popol Vuh, también transmite un mensaje de esperanza y resistencia. A pesar de los desafíos y pruebas, la astucia y la valentía pueden superar la adversidad, marcando una lección importante en la mitología maya. La historia de la creación y las hazañas de los héroes gemelos establecen la relación entre los humanos y los dioses en la mitología maya. Se enfatiza la importancia de la devoción, el respeto y la valentía en esta conexión. La victoria de los héroes gemelos no sólo significa la derrota de la muerte, sino también la renovación del mundo. Los ciclos de la vida, la muerte y el renacimiento son fundamentales en la cosmovisión maya. La narrativa del Popol Vuh es rica en capas de significado y ofrece una visión profunda de la mitología, la cultura y la cosmovisión de los mayas quichés. La historia de la creación y las hazañas de los héroes gemelos son elementos fundamentales que han influido en la comprensión de la existencia y la espiritualidad en la tradición maya. Además de sus aspectos míticos, la historia de los héroes gemelos en el Popol Vuh también transmite lecciones éticas y morales. Se destaca la importancia de la astucia, la valentía y la lealtad como virtud es clave en la búsqueda de superar desafíos. La narrativa del Popol Vuh también refleja la profunda conexión que los mayas tenían con la naturaleza. La creación del mundo, la intervención de los dioses y la participación de los héroes gemelos resaltan la interrelación entre los elementos naturales y la vida cotidiana. A lo largo de los siglos, el Popol Vuh ha sido un documento central en la continuidad de la cultura maya. No sólo es una narrativa mitológica, sino un relato que ha sido transmitido oralmente y ha influido en las prácticas culturales y espirituales de las comunidades mayas. La riqueza simbólica y narrativa del Popol Vuh ha influido en diversas expresiones artísticas y literarias. Ha inspirado obras de arte, poesía y otras manifestaciones culturales, tanto dentro como fuera de las comunidades mayas. La mitología del Popol Vuh está intrínsecamente vinculada a las prácticas ceremoniales y rituales de los mayas. Elementos de la historia de los dioses y los héroes gemelos se reflejan en las ceremonias que honran a los antepasados y la naturaleza. A pesar de la colonización y la influencia de la cultura occidental, el Popol Vuh sigue siendo una parte fundamental de la herencia cultural de los mayas. Su preservación y transmisión demuestran la resistencia y vitalidad de la cultura indígena. La narrativa del Popol Vuh invita a la reflexión sobre la naturaleza humana, la búsqueda de la sabiduría y el significado de la vida. Aborda preguntas fundamentales sobre la existencia y la relación entre el ser humano y lo divino. En resumen, el Popol Vuh no sólo es una historia de la creación, sino un texto que abarca temas éticos, culturales y espirituales. Su influencia perdura como un testamento de la rica herencia de los mayas quichés y como una ventana a la complejidad de su cosmovisión.